San Juan Es la rumba que se baila, que se goza De brinquito en San Juan Cuando suenan los tambores Guacharaca y acordeón De este ritmo sin igual Música Los sonidos ya la tocan En los barrios de San Juan Con la gente Sonidera El baile va a comenzar Suena mi rumbita, suena mi rumbita Con caramelo Suena mi rumbita, goza en San Juan Suenan los tambores, guiro y acordeón Toca sonidero, mi rumba San Juan Bailen sonideros, rumba pa' guarachar Venga esos pasitos, venga esos pasitos En San Juan Está Chopan Entra Agüita la bella, papá ¡Oye! 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 Suena mi rumbita, goza en San Juan Suenan los tambores, guiro y acordeón Toca sonidero y rumba San Juan Toca sonidero y rumba San Juan Bailen sonideros, rumba pa' guarachar Voincoles en San Juan Majjitos en An Cycas A muchach Roman Goza a tu cumbia Oye! ¡Oye! F4 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 F5 Uy了吧 Gracias.